La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, junto a la ministra de Electricidad, Elsie Parodi, lanzaron en Ambato el programa Renovación Energética Nacional y dieron a conocer la nueva tarifa eléctrica que regirá en el país para el 2018. Además, la segunda mandataria participó de la presentación de la campaña Menos Pobreza, Más Desarrollo. Las tarifas de energía eléctrica para varios sectores del país se reducirán en un 13 y un 19%. Así lo confirmó la segunda mandataria, María Alejandra Vicuña, durante su visita a la ciudad de Ambato, en la provincia de Tunguragua. El día de hoy, aquí en la ciudad de Ambato, de las nuevas tarifas eléctricas, que tienen una disminución entre el 13 y el 19% para el sector industrial, para el sector artesanal, para el sector de la economía popular y solidaria. Y un alumbrado público con una disminución del 50%. Esta reducción se realizará en un horario nocturno que está establecido entre las 22 horas y las 8 horas. Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el programa ayuda a un 97% de cobertura energética en todo el país. Genera incentivos para la producción y plazas de empleo. Para el sector industrial específicamente, que va a generar empleo, que va a aumentar la producción a nivel nacional. Además, la vicepresidenta participó de la presentación de la campaña Menos Pobreza y Más Desarrollo, que tiene como fin reducir los índices de pobreza extrema en el Ecuador, y es parte del plan Toda una Vida, impulsado por el gobierno nacional. En este año, queridos amigos y amigas, invertiremos 64 millones de dólares en esta importante misión. Con realización de Rafael Hermida, informó Adriana Rojas.